Bienvenida a Nailistas, el canal de las amantes de las uñas. Hoy me gustaría enseñaros cómo hacer las uñas efecto espejo pero con esmalte normal, sin usar gel. Voy a utilizar un taco buffer de tres caras para preparar las uñas. Es importante para que tenga la superficie lo más lisa posible, para que así refleje mejor el grillo. Es una lima muy suave que va a pulir la superficie de nuestra uña, eliminando las imperfecciones, que al echar el polvo de espejo se notaría mucho. Esta operación es necesaria. Os daréis cuenta de que están lisas cuando la superficie esté brillante y pulida. Si tenéis muchos surcos normalmente, podéis usar una base alisadora antes de aplicar el esmalte de uñas. Voy a utilizar el esmalte número 35 de Golden Rose Rich Color, que tenéis a la venta en www.nailistas.com. Es un esmalte de efecto gel que queda muy brillante, me encanta el acabado. Pero no, es un esmalte de gel normal, no es necesario usar lámpara. He dado dos capas de este esmalte, pero es importante que la segunda no la dejéis secar del todo, sino el polvo no se va a adherir. El polvo efecto espejo número 1 lo podéis encontrar también en la tienda. Viene con un aplicador parecido al de las sombras de ojos, pero el material es mucho más parecido al de una esponja de maquillaje. Al aplicar el polvo efecto espejo es muy importante que lo depositéis suavemente encima. Luego no se os ocurra apretar demasiado. El movimiento tiene que ser muy suave, no sea que levantéis el esmalte que aún no está seco del todo. Yo lo hago en dos rondas. La primera solo aplico el polvo suavemente encima, y la segunda voy a pulir apretando un poco más para sacar brillo, aprovechando que habrá secado un poco el esmalte. No os olvidéis aplicar bien por los laterales y las puntas de las uñas para que no quede nada de negro. Me encanta este efecto, es alucinante. Enseguida se empieza a notar el brillo. Por último, con un pincel de abanico limpiamos los restos de pigmento de la superficie de las uñas. Y ahora viene la parte importante, y es que para mantener el brillo no os sirve cualquier top coat. Tiene que ser uno especial, ya que con un top coat o esmalte de brillo normal va a dejar nuestro efecto espejo estropeado y arruinarlo. Yo estoy usando el top coat BBN de base al agua que he traído a la tienda para que podáis probar las uñas efecto espejo sin necesidad de usar lámpara. De esta forma las podemos llevar en alguna ocasión especial, porque a mí personalmente no me gusta para todos los días. Sin embargo, es una opción súper para una fiesta nocturna. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis que podéis dejarme todas vuestras impresiones o dudas en los comentarios, puntuarlo o compartirlo. En mi tienda online encontraréis todos los materiales que he utilizado. Nos vemos en el próximo vídeo.